La Sur y el Vigilador, programa de radio y TV virtual del personal de seguridad privada, con la conducción de Marcelo Greco y Juan Fux, todos los miércoles y viernes a las 15 horas, por Radio Capital, www.radiocapital.com.ar Muy, pero muy buenas tardes, compañeros de seguridad de la República Argentina. Bienvenidos a esto que es La Sur y el Vigilador, el único programa virtual del país, netamente empezado para el trabajador y la trabajadora de seguridad privada. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Todo bien, y a todos los compañeros les mandamos un saludo, ya con otro clima de calor. Igual está como el país, está con una seguridad, con calor. Con calor, ¿no? Está en una situación extrema, la verdad que es extrema de verdad. La palabra es extrema, es lo último. Estamos en una situación que a veces no se entiende. Ahora vamos a comentar un poquito de Pérez Moreno, Pablo, antes de arrancar, de más, porque es algo que en estos días se estuvo viendo, se estuvo viendo el Pérez Moreno, que realmente es de los trabajadores de seguridad de URRA. De URRA, supuestamente uno paga la cuota para que puedas utilizar beneficios de URRA, obviamente por diversos motivos, y facciones, y luchas, y falsedades, y vilecciones truchas, y planillas truchas, y todo trucho, y en el medio se murió gente abandonada. Recordemos, Pablo, que en URRA lamentablemente han fallecido más de 2.500 trabajadores, entre pandemia y... Sí, y abandono de personas de oficina, más o menos, estaba por ese número. Sí, 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 es terrible, y sigue creciendo, porque nos sigue llegando información que lamentablemente sigue falleciendo compañeros por COVID, siguen. Y algunos compañeros que todavía, o sea, los residuales que han quedado, de falta de atención y todo eso, hemos tenido compañeros que hemos tenido información, pero tenemos que corroborar la de algunos compañeros y familiares del tema del COVID, que ha quedado resabio de eso. Si uno paga la cuota, Marcelo, de cualquier servicio, te tienen que contraspectar con algo, ¿no? Con los predios, bueno, URRA no tuvo tampoco tantos edificios. No, 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 estuvo uno solo. Tenía Moreno y Mar del Plata. Y el hotel Regidor, en la localidad de Mar del Plata. Pero vamos a tirarnos hoy sobre el predio de Moreno. Sí. Un predio de Moreno que ya viene con problemas hace ya años. Sí. Hace como dos años, tres años, cuando era subarquilado al sindicato de perfumeros. No sé si todos se recuerdan de eso, pero Pablo pasó eso. Sí, pasó entre una de las intervenciones. De Alonso. De Coco Alonso. Este, en donde se intervino, estando intervenido, se subarquiló hacia el gremio de perfumeros. Que eso, Marcelo, vos hiciste un planteo en las redes sociales bastante interesante. Para que vea que somos inclusivos y no somos discriminadores como son ellos. Ahora le pedimos así a Fernando las imágenes de la publicación de lo que venía, lo que era el subalquiler o el beneficio para el otro gremio de perfumeros. Que esto, sí, esa imagen. Que no lo decimos nosotros, sino salió publicado directamente. Ahí Fernando le va a hacer un zoom. Salió publicado directamente. Lo que eran las redes en aquel momento de 2019. Pero salió en el sindicato de perfumeros. No lo inventamos nosotros. El sindicato de perfumeros lo que hace es justamente esto. Notificar sobre un predio. Y abajo de todo. No sé, Fer, si se puede hacer un zoom. Ahí abajo de todo está la elección, Pablo, del predio de seguridad privada. Sí, en este predio. Dicen que se puede usar bien. Vamos a recordarles quién dice esa mentira. Porque realmente es una mentira y lo dijimos varias veces. ¿Vos, Marcelo? Ahí está. Ruta 25, kilómetro 5 y medio, Moreno, Buenos Aires. Esa es la dirección. Y fijate que arriba está el camping de Utca. El gastronómico también. Sí. Pero a mí me interesa el predio de vida. Era la seguridad privada. Cómo se subalquilaba. O sea, lo estaba tratando. Igual ahora la situación de alguna manera empeoró o se agravó. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es mentira que lo pudo usar toda la gente. Nosotros vamos a enviarle un mail. Y acá, públicamente, Marcelo. Sí, señor. A la gente de... Tenemos que decir el blog. Tenemos que decir el miembro de Comisión Directiva de García. García, aviso. La gente que está ahí el otro día habló. Que ya cansa recordarlo. Porque todo lo que hablé antes ya fue a la justicia. Un miembro de la Junta Electoral trucho de esa elección. Que no existió el 20 de noviembre de 2019. Dijo que era mentira, que no se puede pasar bueno. Para esa persona que está denunciada la justicia federal por ser un integrante de una Junta Electoral trucha. Que no existía porque nunca fue afiliado. Nunca conoció la tarea de seguridad. Y habían inventado toda una situación. O sea, no sé qué... ¿Cómo le podemos decir? Un miembro de la agrupación Juan Madre Rosa. No sé. Vamos a decir así. Porque hay gente muy loable como Isaía, como otros trabajadores. Saluda al compañero Isaía. Le mandamos un saludo. Y algunos otros compañeros que actúan bien. Pero bueno, están encaramados en toda esta locura. ¿Qué dijo que se puede pasar? Bueno, ¿qué día y qué hora puede ir la familia de Marcelo Greco, la de Juan Pablo Fug, la de Julio Bernal Ortiz, con su hija, a pasar el día al predio de Moreno? ¿Qué día podemos ir sin ser molestados por nadie? Que no pase una mosca. Ni una mosca que pase. Nada. Que simplemente que no agredan, como dice que... Que insulten, por decir judío, homosexual... Quiero comentarles, Pablo, a todos los trabajadores que nos están viendo y son muchos, gracias a Dios. Por más que digan lo contrario. Que en el día de ayer... No, el día de ayer fue... Sí, sí. En el día de ayer, a las 9, exactamente 9.05, tuve una declaración bastante profunda, de una hora a 40 minutos, donde declaré todo lo que tenía que decir sobre lo que sucede en el gremio. Sobre los agravios a mi persona, sobre los intentos raros que tuve de la amenaza, de muerte... De ambas facciones. De ambas facciones. De autos que me cruzaban, de ambas facciones. Sí, sí. Que íbamos a aparecer flotando en la bolsa de residuos. Un arroyo. Que íbamos a... Nos iba a pasar lo que le pasó a la mujer, a la novia del Mago Sin Dientes, que amaneció horcada. Todas esas cosas. Nosotros, ayer tuve una larga declaración. Las amenazas de despidos. Donde fue, la verdad, muy interesante porque pude despacharme como tiene que ser. Y una de las cosas, Pablo, fue que dije también, que estamos solicitando que esto se esclarezca en una intervención, como fuere, pero de forma inmediata y ahora. Y desprovista de las dos facciones y personajes que generan todo esto. Porque es mentira que podemos ir tranquilos. Ya repito, ¿qué día podemos ir? La familia de Marcelo, mi familia, la de Carmona, la de todos los compañeros de Azura, de los ochentidos. Aparte, con este criterio, con el criterio de que los trabajadores de Azura también pueden entrar gratis, tiene que ser el mismo criterio para todos los trabajadores de seguridad privada. Y bueno, que entre en todo, pero todos usamos lo de todos. Todo el trabajador que tiene la ropa de seguridad, que es un trabajador con recibo de sueldo, está enfriado en los otros y tiene el mismo derecho que tiene la gente de Azura, puede ingresar al pedido Moreno a pasar un fin de semana. No importa, si ponele STBP, hace un convenio, bueno, listo, puedo ir a usar un predio o algo de STBP. Es un recíproco, ¿no? Es una contraprestación. Si no, es un gremio, otra vez volvió lo mismo y hay que repetirlo 70.000 veces. Yo no sé qué autoridad tiene esta persona, el García Viz, vocal cuarto de García y nada más, porque es eso, es cautelar de la comisión ultra-mega cautelar extendida García y nada más, porque no existió otra cosa. Para andar firmando contratos, contrato con personas a las cuales no les hizo aporte, empleado, contrato de esto, contrato del otro. Bueno, firmaste un convenio con Zulca, listo, me parece bien. Bueno, Zulca nos dará beneficios porque nosotros pagamos la cuota de burra. Espero que podamos usarlo, espero que podamos usarlo, ¿no? Espero que podamos usarlo. Los desafío públicamente a que podamos usar los predios y poder, bueno, el día, un día la familia de Greco, un día la familia de Bernal, otro día la familia de Funk y así sucesivamente. Y todos los compañeros que quieran ir, les vamos a mandar un mail y vamos a pedir un día. Y que no vuele una mosca ese día, ni que pase una cucaracha, ni que haya una araña. Que no vuele una mosca, porque el García Ví ya está. No es lo que dice Greco, lo que dice Funk, es lo que dicen los audios, las amenazas. En realidad, Pablo, a mí me parece que todo trabajador de seguridad privada que se rompe el alma de 12 horas todos los días, tiene el derecho de ir un fin de semana a la pileta con sus hijos a pasar un ratito, a comerse, no sé, cuatro choripanes y que el hijo se tire la pileta y pase un día menos. Entonces, si se hace este convenio con Zutka, que según no lo decimos nosotros, sino lo dijo un integrante de Juan Manuel de Rosa, de Mafud. Sí, Juan Mafud. Bueno, entonces que todos los trabajadores de la seguridad privada tengan el privilegio y el derecho, sean afiliados o no, a pertenecer a ir a la pileta con su familia. Claro. ¿Por qué no? De forma gratuita. ¿Por qué no? Entonces, que se firme un convenio que sea para todos los trabajadores de la seguridad privada, que todo el trabajador tenga el derecho de pasar un día digno con su familia, porque no tienen sueldo digno, porque el trabajador no gana dignamente. El trabajador se está muriendo de hambre y no puede ser que no tenga un espacio recreativo para ir con su familia. Bueno, genial, démosles al trabajador de seguridad un espacio recreativo para que pueda ir con la familia y disfrutar un día como tiene que ser. ¿No, Pablo? Y si hacen convenio, háganlo amplio. Ahora, no discutamos la parte formal, es un vocal cuarto de García, García no está haciendo nada, no decía un carajo, bueno, no está haciendo nada. Entonces, bueno, quien se dice que es autoridad tiene que gestionar, y ahora vamos después a la segunda parte, ¿no? Todo lo que sigue pasando, porque el que dice que es autoridad tiene que gestionar, porque si seguimos la pavada, ay, no tengo caja, y bueno, entonces no sos nada si no tenés caja. De dinero, porque no te lo dieron las autoridades judiciales y administrativas, porque ya lo sabemos. Ahora, de todo esto, otra vez volvió a lo mismo, es responsable de Ángel García, ¿por qué no hace asamblea? Lo que pasa es que inmoviliza cosas, delegado, no, es responsable de Ángel García de toda esta usurpación. Y hoy vamos a tocar un tema en la provincia de Tucumán, también Pablo ahora, que va a ser interesante, pero, a ver, yo lo que digo es, entre las y vueltas, entre una cosa y otra, siempre el que sale lastimado y herido es el trabajador de la seguridad privada. Siempre el que sale lastimado y herido es el trabajador que está en la garita, las 12 horas, el que está en los trenes, 8, 9 horas, el trabajador que está en los country, caminando, y yo me enteré, Pablo, y ya esta semana me voy a ocupar de la empresa Murata, que me enteré que hay un lugar donde los obligan a estar fuera de la garita a 12 horas, y eso es algo que ya voy a trabajar, pero ¿por qué tenemos que trabajar nosotros si hay un gremio? Porque justamente hay una cefalía total, señores, trabajadores, quiero que sepan, y a los dirigentes, hay una cefalía total de dirigente real hacia los trabajadores que se comunican con nosotros. No tenemos la solución del país para hacerlo, porque ojalá tuviera solución para hacer todo eso, Pablo, pero ni los escuchan, y vamos a tratar, Pablo, de solucionar eso a los compañeros. En casos concretos, como todos los de Tucumán, los de Misiones, lo que venimos mostrando siempre, venimos mostrando, se puede solucionar alguna cosa, otra no, tenemos que mostrar, y bueno, ¿por qué? Porque las autoridades que tienen todo el sello, con todos los sueldos y todos los fondos para hacer cosas, no las hacen porque quieren. Hay otros que son parte de esa comisión y se ponen al lado y dicen que son secretario general, aunque deliren, bueno, si te pones como secretario general, gestioná y solucioná, si vos decís que sos secretario general. Entonces son dos, vamos a decir que son dos. En realidad es una comisión con los mismos apellidos. Bueno, listo. Y ahora vamos a ver, voy a intentar una solución concreta, Marcelo, de algo concreto, porque bueno, ya quedaron los desafíos, veremos si podemos usar las instalaciones, personas en particular, los que ustedes le dicen opositores, amenazaron y siguen insultando, ahora borraron algunos Facebook truchos, porque se ve que la fiscalía estaba un poquito activa. Es que ayer declaré justamente eso. Estaba un poquito activa la fiscalía. Todos los Facebook truchos, todo eso, tanto... Perfiles. Sí, señor. Esperemos, queda el desafío, igual como son gente que tiene problemas serios, en serio. Trastornos psicológicos, Pablo. Muy graves, y algunos lo van a hacer, otros no. Pasamos al tema de la inacción con la gestión concreta sobre las cuestiones del interior. Por supuesto. Tema de Entre Ríos, Marcelo. Tema de Entre Ríos. Tema de los compañeros... Ahora vamos a tocar Entre Ríos, que tenemos cinco minutitos más. Vamos con el pedido de Moná, cerramos con esto. Ahí te mostramos un ratito, hace dos años atrás, antes de la pandemia, se le alquiló el predio de Moreno a los perfumistas, Pablo. Sí. ¿Sí? El predio de seguridad privada se subarquiló, y esto me alquiló, porque acá está, te mostramos de vuelta lo que dijo Perfumistas, y te lo mostramos de vuelta para que vean. No es nada inventado, ni de Greco, ni de Fuchs. ¿Sí? Ahí tenés. Sindicato de Perfumistas. ¿Sí? La dirección del predio, para que los trabajadores del sindicato de Perfumistas vayan a disfrutar un día, es la misma dirección del predio Evita, de seguridad privada. Sí. ¿Sí? Es la misma dirección. Ahí tenés. Campo Recreativo Evita, de seguridad. Con el logo de UZRA, perfecto. Ahí está ahí, más o menos, lógico. ¿Sí? Sí. Lógico. Bueno. Si volvemos a la otra, Fer, sindicato de Perfumistas. A ver, muchacho. ¿Para qué pagamos una cuenta? ¿Entendés? Bueno. Y Fer, perdona que te moleste, la última unzuna bajo la dirección. Gracias, Fer, yo también te quiero. Sindicato de Perfumistas. Ahí tenés. Y vas a ver la dirección para que quede bien en claro. Ahí está. Campo Recreativo Evita. Ruta 25, kilómetro 5 y medio, Moreno. Esto de seguridad privada, Pablo. Sí. Bueno, esto es lo que viene pasando hace tiempo ya. Con el Coco Alonso, de ahí para acá. Bueno. Entonces, acá el trabajador de seguridad privada, siempre lo mismo, Pablo. Bueno, igual cosa de García, responsabilidad de Ángel García. ¿Por qué? Porque él, otra vez lo repetimos, él hizo un, no hizo un desalojo, hizo un amparo, hace cosas judiciales mal hechas porque no quieren tocarse sus ciudades que se conocen. Parece, ¿no? Parece, digo yo, sería, habría, tendría. Por eso te digo. Podría ser. Pero, ¿sabés quién siempre le pierde acá, Pablo? Vos. Claro. Vos, compañero, que estás ahí laburando. Vos que estás las 12 horas. Vos que estás 8 horas bajo el sol. Que con frío, con hambre, con calor, que te morí de calor, que los bolsegos están rotos. Vos padecés todo esto. Mientras los demás, se caguen los trabajadores, el que padece es el trabajador. Por eso ahora vamos a ir al tema, ¿dónde? De Entre Ríos, de Paraná. Sí. Donde hay un delegado, donde hay un delegado que tiene que actuar y hacer las cosas correctas para los trabajadores. Como corresponde. Y ahora lo vamos a llamar por teléfono. A ver si nos atiende, que estuvimos tratando de conectarnos. Yo tengo fe, yo tengo fe que me va a atender, Pablo. Y hoy le vamos a preguntar, ¿qué pasa con los despidos de los muchachos de Paraná? Claro. ¿Por qué están despidiendo gente? Fénix, acordate que no podemos decir el nombre en inglés. No, no, seguro. Por ahora, pará. Por ahora, porque ya contestamos, ¿eh? Ya vamos a contestar la acción judicial. Ya contestamos, ¿eh? Lo vamos a llamar a Panoso. Vamos a ver si muchos dirigentes... Lo vamos a llamar a Panoso. A ver cuánto hay gente, ¿no? Pueden contestar las cartas como nosotros. Lo vamos a llamar a Panoso. Ahí llama, Pablo. A ver si puedo hablar con él. Don Pedro. Señor Panoso. Arena. Arena. Don Miguel. Miguel Arena. Miguel Arena. Representante del jefe de los... De los delegados. De los delegados. Secretario de la Secretaría. De ahí se lo abierta García. Claro. ¿Pero qué? ¿No lo entiende? Y si un trabajador tiene que llamar... Y está comiendo, Marcelo, por ahí. ¿Pero a qué hora come, Pablo? Son las 4 y 20 de la tarde. Las 3 y 20 son. Es como una radio comercial. De 13 a 17. Ajá. Comen. Arena. Miguel Arena. Miguel Arena. Estamos llamando por teléfono. Al en vivo. El jefe de los delegados de Ángel Alberto García de Upsora. Para preguntarle la situación de los trabajadores de Paraná. Miguel Arena no atiende. Hola, Miguel Arena. Capaz que seguí no atender. Nada. Señor Secretario Cautelar Delegación Interior. Miguel Arenas no atiende. ¿Vamos por más, Pablo? Vamos a ver si... Vamos. No importa. Lo vamos a llamar igual. Vamos a llamar... Ahora vamos a colgar a Miguel Arena. Ay, qué parso. Y vamos a llamar a Panoso. A Pedro Panoso. Pedro Panoso. Don Pedro. A ver si puedo hablar con Don Pedro Panoso. ¿Qué pasa con los trabajadores de Paraná? Porque están siendo despedidos. Y no hay una representación que vaya y lo defienda. Ahí está. Pedro Panoso. Don Pedro. Vamos, Don Pedro. Vamos, Don Pedro. Que tenemos suerte de atender. A ver. Pedro Panoso. ¿Alguno tiene que atender, Pablo? No puede ser. ¿Para qué? ¿Y para qué están? Compran sueldo, ¿no? Olvidate. ¿Y qué sueldo? ¿Entendés? De todos los vigiladores del país. De todos los trabajadores de seguridad privada del país. Y los trabajadores necesitan ser escuchados. Y no son escuchados. Hay despidos y no nos atiende. Pedro Panoso. Tampoco atiende, Pablo. Miguel Arena no atiende. Pedro Panoso no atiende. ¿Están reunidos con García, Garena? ¿A quién llamamos? Pero si el trabajador necesita algo urgente. ¿A quién? Listo. Nada. Gracias, Fer. Bueno. Llamamos en primera instancia. Al secretario. A Miguel Arena. Sí. Después llamamos a Panoso. Para preguntar la situación de Bar. Y los trabajadores de Paraná. Ahora. ¿Dónde están, muchachos? Mi pregunta es. ¿Ustedes saben que tienen que estar laburando hacia los trabajadores? Porque están cobrando el sueldo por los trabajadores. Porque por más que les moleste. La realidad es esta. Están cobrando el sueldo por los trabajadores. Porque el trabajador se les descuenta la cuota gremial todos los meses. Y de esa cuota gremial tiene el sueldo de ustedes. Me parece que tendrían que atender y buscar la solución a los compañeros. Si Miguel Arena y Oscar Panoso ven el programa después, que seguro que lo ven, sería muy positivo que solucionen el tema de los compañeros de Bayer en Paraná. Para que esto cambie una vez por todas. De los dos compañeros que tuvieron un despido y habría habido una desvinculación. Y habría habido un despido más en estos días. Pero aparte la persecución laboral que hay, Pablo. Siguen sin pagar cargas sociales. Algunos no tienen médico. Más allá de que sea Ossipo o no. Por eso estuvimos en contacto. Mandamos un mail a la gente. Todas respuestas así nomás. Todo nada. Todas evasivas, pateando para otro lado, para otro momento. Los muchachos necesitan una solución ya. Por supuesto. ¿Te parece si intentamos ese teléfono? El último del... Ahí le mandé a Fernando. Si intentamos por ese teléfono. No sé. Yo no tengo problema. A mí las sorpresas me encantan, Pablo. Intentemos. Si podés ver ahí de... Quedó un último intento de llamado. Lo que pasa es que Pablo... Es difícil. Todo tuyo. Hola. Hola, don Ángel. Sí. Hola, Ángel García. ¿Cómo le va? Hola, sí. Ángel, ¿cómo le va? Marcelo Greco y Juan Pablo Fux. Los molestan. ¿Cómo le va, don Ángel? Muy buenas tardes. ¿Quién habla? Marcelo Greco y Juan Pablo Fux. De la sur del Vigilador. Estamos en vivo, don Ángel García. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, señor. Sí. Buenas tardes. Los molestos por lo siguiente, don Ángel. En la provincia de Paraná... En la provincia de Paraná... En la provincia de Paraná tenemos una empresa que está despidiendo a los trabajadores. Se llama Fuen, en seguridad. La verdad que están... Hay una persecución laboral muy, pero muy grande hacia estos compañeros. Ajá. Y estamos tratando de comunicarnos con Panorso hace por lo menos dos meses para que pueda... Ajá. Por lo menos a llegar ahí, hacer la denuncia correspondiente y ver la forma de tratar de incorporar a estos compañeros que fueron despedidos por una persecución laboral. Bueno, yo voy a tratar de ubicarlo y que se ponga en contacto con ustedes, ¿eh? Genial, sí, sí. O con nosotros, ningún problema. ¿Sabe por qué, don Ángel, el tema de los trabajadores es terrible lo que están padeciendo? Están cobrando 25 mil pesos por mes. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Escúchame, Ángel, trabajando casi 270 horas. Sí, está pasando en muchos lugares del interior. Esto es tremendo. El abuso que está habiendo en todo este tiempo que uno, lamentablemente, no... Digamos, se nos han desarticulado muchas cosas, lamentablemente. Y esto también dio lugar a que, bueno, además de la intervención del gremio durante tres años, ¿no? Esto ha producido un desbloque que, lamentablemente, bueno, después la pagan los trabajadores, lamentablemente. Tal cual, muy bien dicho. Y ya que lo tengo, don Ángel, que quiero aprovecharlo, que es muy bueno. Bueno, en Tucumán, trabajadores, hoy se puede, le voy a pasar después, nueve mil pesos por recibo de sueldo. Nueve mil pesos por recibo de sueldo. Yo ya hablé con la gente que tenemos ahí, porque nosotros lo hemos corrido, el delegado ahora, digamos. Corrido me refiero a que, digamos, se ha tomado una licencia. Porque, bueno, hay una pequeña interna con otros muchachos ahí que están trabajando. Y estamos tratando de ver si están caminando en la calle, están caminando muy bien. Pero, bueno, vamos a ver si llegan a todos estos lugares que ustedes me hicieron también, ¿no? Claro. No, no, imagínense que les puedo tirar datos. Objetiva es una de las empresas, nueve mil pesos. Omega... Es una barbaridad. Escuchen, y le cuento esto. ¿Cómo se llama la empresa? Objetiva. Objetiva. Bueno, ahora me lo voy a anotar. Omega y Cóndor, Ángel. Omega y Cóndor, la empresa Omega y Cóndor, Ángel. En vez de... Hola. Ahí está. Para darme lo que voy a anotar, lo que voy a llamar a los muchachos de atención para que... Hola. Hola, hola. Hola, hola. Ahí está, señor. Sí, no, justo me entraba otra llamada que la tuve que mandar para atrás. Bueno. Ah, bueno. Objetiva. Ya eso me lo estoy anotando. Y lo de Pedroso, lo de Panoso también, sí. Ah, es Fénix. La empresa se llama Fénix. ¿Cuál? ¿La de Paraná? Sí, señor. Tres despidos arbitrarios, Ángel. Y persecución global. A ver qué estoy anotando. Paraná... Rodrigo Vergara. La empresa... ¿Cómo se llama? Fénix. ¿Cómo es? Con P al principio, P-H-O. Fénix. Fénix en inglés, Ángel. Sí. Ah, sí, sí. SRL. Eso es en Paraná, ¿no es cierto? Así es, Paraná. ¿Cuánto le están pagando a la gente ahí? Y a la gente le están cobrando 28 mil pesos, 29 mil pesos. No llega ni al básico. Bueno, eso yo me voy a comunicar con Panoso. No hay aportes, no hacen los aportes jubilatorios los trabajadores. Bueno. Figuran media jornada y trabajan jornada completa. Tenemos audios donde hubo una persecución laboral al señor Rodrigo Vergara. Una persecución laboral por defender sus derechos. Y la verdad que no me parece. Bueno. La verdad que no me parece. No, no. Por eso estamos llamándole a usted para que se busquen una solución. Yo lo voy a poner en auto a este muchacho. A Panoso. Y el otro, lo de Tucumán, me dijo cómo es la empresa. Objetiva es una. Cóndor y Omega. Ah, Objetiva. A ver, perdón, que estoy anotando. Objetiva. Sí, Cóndor. Cóndor, la otra. Y Omega, la otra. Cóndor y Omega. Después tiene Smart. Y ahí están, ¿cuál más? Smart. Sí, y Top War. Smart y Top War. Top War. Bueno, ahí le comento, reciben el sueldo, hoy los voy a mostrar, 9.000 pesos por mes. Y en negro le dan 13.000 pesos. O sea, un trabajador está cobrando 22.000 pesos por 270 horas. Tenemos el caso, y le comento algo, ya que lo tengo, tenemos el caso de un compañero que tiene una mujer con cáncer en Tucumán. Hace dos meses y medio que no comen carne. Porque obviamente con el sueldo tiene que alquilar y no necesitan a fío y arroz. Por supuesto, claro. Bueno, yo ya me voy a ocupar. ¿Quién habla? ¿Fux es el que habla? Marcelo Greco, Marcelo Greco, Ángel. Ah, Greco, Marcelo. Yo le pido esto, Ángel, acá estamos en vivo. ¿Podemos, ahí, que usted se puede comunicar por la gente de Tucumán y de Paraná? Sí, 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 es lo que ya lo planteé para eso. Sí, 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 ya me voy a poner en contacto en el día de hoy. Y, bueno, Misiones, ahí, Mega, Misiones es Mega Seguridad, que está en la misma situación, Mega Seguridad. ¿En dónde? ¿En Misiones? Mega Seguridad. Mega Seguridad. También, digamos, el sueldo también es... 30.000 pesos, 300 horas, más o menos. Bueno, don Ángel, si a usted le parece, le voy a mandar por pedazo el teléfono de un compañero de Paraná que fue desafectado por pedir su delito. Ajá. Nada más. Y si lo puedo atender, sería espectacular. Para que él le cuente en primera persona lo que padeció. Un compañero que tiene una mujer enferma realmente y cobraba 17.000 pesos por mes. Qué barbaridad, es una locura esto. Bueno, ya vamos a tratar de ir poniendo de pie todo esto porque realmente esto nos ha desarticulado lamentablemente, pero bueno. ¿Y a poco estamos tratando de ir resolviendo algunos temas en distintos lugares, no? Porque esto no es... No, no, seguro. Lo que pasa es que, a mi entender, Ángel, yo por ejemplo, hoy tengo un video que voy a pasar en un rato de la delegación de Tucumán cerrada con candado a las 11 y media de la mañana. Hoy. Hoy. Ajá. Y me lo mandó a trabajar. Ahí nos estamos mudando por eso, ¿eh? Yo ya firmé el contrato, nos estamos mudando de ahí. Ah. Posiblemente sea eso que ya hayan cerrado y ya deben estar trasladándose a la otra dirección. Yo ya firmé el contrato en esta semana, hace unos días. Así que estamos en un lugar mucho más cómodo, más limpio, más como tiene que ser para atender a los compañeros. Así que debe ser eso el tema, estoy casi seguro. Le hago otra pregunta. No es que no están ahí porque deben estar ya en el otro lado. Están haciendo como es el traslado de las cosas y demás. Sí. El tema del predio Moreno, García, ¿cómo está el tema este del predio Moreno? Porque la verdad que es una incógnita, la verdad es una incógnita. No, lamentablemente ahí, bueno, ya hemos hecho las denuncias pertinentes. Ahora en estos días íbamos a tener, según me dijeron del lado de la justicia, alguna novedad, vamos a ver. Pero yo voy por la justicia, no voy por otro medio. No es mi temperamento ir con la violencia, ni mucho menos, porque todo eso puede traer serias consecuencias. Entonces, bueno, estoy esperando a ver que la justicia se ponga los pantalones largos, nada más. Porque no hacen nada. Realmente esto está paralizado. Esto con el cuento de la pandemia no hacen absolutamente nada. Claro. ¿Y sobre URRA, Ángel? ¿Sobre el gremio? Bueno, sobre el gremio también tenemos que esperar, digamos, primero una, como es una medida judicial de parte de la Corte, que tiene que remitir después el expediente a la Cámara del Trabajo y de allí la Cámara del Trabajo resolverá, digamos, los pasos a seguir. Todavía no tengo noticias. ¿Angel, no te parece que va a haber elecciones? Y yo calculo que sí, que va a tener que haber elecciones. Estoy esperando eso, lo estoy esperando. Lo tiene que resolver la justicia esto. Así que tampoco podemos hacer nada al respecto, ¿no? Estamos a la espera de que ellos resuelvan. Está todo así, desde el país está así, lamentablemente, en esas condiciones de paralización total, ¿no? De la pandemia y los que se cuelgan de la pandemia, igual. Sí. Ángel, ¿usted cree que uno de los problemas que pasó tiene irresponsabilidad operativa en el mal funcionamiento de De Burra, los delegados? De acuerdo a lo que venimos hablando hace unos minutos, ¿no? ¿De lo que pasó con qué? ¿Dónde decías que se refiere? La problemática que reconoce, digamos, del interior, del abandono que hay en el interior. ¿Hubo una desconexión? No, no, y bueno, esto, digamos, hace que, primero, que las empresas no permitían, por, digamos, por la medida de protocolo y demás, que los compañeros nuestros, los delegados y demás pudieran visitar los objetivos y todo lo demás. Y compañeros que también se cuidaban por el hecho, digamos, del miedo al contacto. Esto pasó, digamos, cuando estábamos en plena pandemia con muchos contagiados, ¿no? Bueno, ahora ya se está abriendo un poquito, están saliendo, están caminando, pero bueno, todo lleva mucho tiempo. Y el sector empresario que se abusa, lamentablemente, de todas estas cosas también, ¿no? Y se abusa un poquito, me parece, por la falta de representación que tienen los trabajadores, ¿o no? ¿Cómo? Y se abusan mucho por la falta de representación en algunos casos, esa es una de las cosas. En Paraná, por ejemplo, los trabajadores, se juntaron 40 trabajadores para ir a buscar a Panoso y llamaron por teléfono y atendía a la nieta el número del teléfono. Lamentablemente, ¿eh? Bueno, yo ya voy a hablar. Hola. ¿Se cortó? No me diga. ¿No? ¿Don Ángel? No sabemos si se cortó. Se nos cortó. Bueno, hablamos bastante dentro de lo que podemos hablar y le hicimos las preguntas que teníamos que hacerle. Por supuesto. Se comprometió públicamente a... Dijo que hay problemas en el interior, que hay problemas en el interior. Públicamente, porque ahí Fernando me estaba haciendo la seña que está grabando todo y sale en YouTube ahora, que ha registrado. Públicamente se comprometió. ¿Solucionar mega, misiones? Entre Ríos. A mi compañero Rodrigo Vergara. Sí. Y a los compañeros de VAR. De VAR. La solución, el secretario general de Urra. Bueno. Cautelar de Urra. Cautelar. Bueno. También se comprometió por el tema de Tucumán. Porque hoy te vamos a tocar Tucumán y te vamos a mostrar un video de Tucumán. Sí. Para que veas de cómo estaba la delegación hoy. Por eso se lo dijimos. Reconoce García una interna. Una interna fuerte en esa provincia. Pero lo que pasa es que padecen los trabajadores. Y el Misiones, la empresa mega, con problemas realmente complicados hacia los trabajadores. La verdad que sorpresivo, atendió. Suerte que capaz que lo agarramos, pero atendió. Pudimos preguntarle todo esto. Que estuvo muy bueno. Y lo bueno es que se comprometió públicamente. Y esto lo vamos a poner, Pablo. Literal, sí. Y vamos a sacar... Panoso no respondió. Y Arena, que se... Arena, a primera instancia, no respondió. Que lo llamamos a él. Porque a Miguel Arena. Porque como representante de todos los delegados. El jefe delegado, sí. ¿Sí? A de una solución. No. Lo llamamos a Oscar Panoso. Para hablar. Para hablar la situación de los trabajadores de ahí. Tampoco hubo respuesta. Bueno, tuvimos la suerte de que García atendió. Y le preguntamos lo que venía pasando. Y aparte de esas preguntas, le preguntamos. Sobre el predio, dijo su versión. Su versión. Nosotros tenemos una versión con los dos. Bueno, nosotros son los dos. Sí. O en realidad es él. Porque él sabe la diferencia profunda que hay que ver en la justicia. Bueno, él dijo que él no actúa. Que se va por el canal de la justicia. Hay que ver si toda la gente que está con él le responde de esa manera. Y no actúa violentamente. Yo entiendo que sí. Pero bueno. Obviamente. No podemos hacer preguntas. Y vamos avanzando. Las preguntas más incómodas. Se iba poniendo incómoda. Y cuando se le corta. Pero dentro de todo. En primera instancia. A mí lo que me importaba, Pablo. Y quiero dejar en claro. Es ayudar a los compañeros de Entre Ríos. De Tucumán. Y bueno. Y de Misiones. Esa es la primera instancia. Lo que me interesa. Se comprometió. Ángel Alberto García. El secretario general. Cautelar. Cautelar. De la URRA. A solucionar el tema. Sí, señor. Bueno. Dijo otro dato también. Reiteremoslo. Yo creo que va a haber elecciones. No pudimos preguntárselo. Si va a dejar de participar a todo el mundo que está como corresponde. Pero tendría que ser democráticamente así. Porque para eso estamos trabajando. Sí. Que quede claro. Por ahí no quiere intervención. Obviamente que él no querría si intervenió el gremio. Que nosotros estamos instando desde acá. Pero dejó en claro que es muy probable que haya elecciones. Y entendemos que debería ser democrática la URRA. Así que son dos datos interesantes. Ahora tenemos ahí, Marcelo. Lo de la gente de Tucumán. Porque por más que hablamos. Te digo que tengo tres mil mensajes, Pablo. Que es una cosa que no se puede contestar. Arne los teléfonos ya. Pero bueno, la verdad que sí. Y ahora te vamos a mostrar un poquito. Vamos a ir con la provincia de Tucumán. Que reconoció. Y te vamos a comentar qué es lo que pasa en Tucumán. Con las empresas. Ángel García recién dijo que hay una interna. Sí, reconoce una interna. Una interna que tienen los delegados en Tucumán. Sí. Pero esa interna que tienen en Tucumán. Está perjudicando a los trabajadores. Sí. ¿Por qué? Porque es sueldo de 9 mil pesos, Pablo. 9 mil pesos de sueldo. 12 mil pesos en blanco. 22 mil mangos. Ahora yo pregunto. ¿Cómo puede vivir un trabajador con 22 mil pesos? García dijo que es una barbaridad. Don Ángel dijo que es una barbaridad. Marcelo le comentó lo que por ganar 22 mil pesos. Hay una compañera. La mujer de un compañero. No puede estar lamentablemente con un problemita de salud. Es una enfermedad muy importante. Es una enfermedad muy lamentable. Y necesita proteínas. Y hace dos meses, Pablo, que esa señora no puede comer proteínas. Sí. Por el sueldo que tiene 23 mil pesos. Entonces. Y García dijo que es barbaridad. Sí. Pero a lo mejor no sea cosa que no le llegue la información correcta. Sí. Me parece a mí. Por eso le pregunté. No le parece. Él reconoce errores en el interior. Yo lo había dicho. Bueno. Lo dijo en este programa. En vivo. Con naturalidad. Dice. Bueno. Ahí. Y sí. Puede ser. Pero bueno. Depende qué delegado. Reconoció las internas acá de Tucumán. Lo va a llamar a Panoso. Le dice. Para ponerlo en vereda. Ahí Sebastián me dice que él dijo que lo echaron a mayo. No sé. No. Yo no. La verdad que acá en el estudio. Lo corrieron. Un poco. Y se lo corrieron. Igual después esa parte seguramente Sebastián ahí va a ser la edición y lo vamos a mandar. Pero bueno. Eso es parte un poquito de lo que pasó en Ubserra. De lo que está sucediendo. Y lo que está pasando con los trabajadores del gremio. Sí. Porque. Y yo quiero dejar bien en claro a todos. A todos. Que de este programa estamos haciendo lo imposible para que esto suceda lo que se sucede hoy. Estamos haciendo lo imposible para que se revea la situación y sacando a luz un montón de cosas. Que el mismo Ángel Alberto García dijo. Me conoció. Las cosas internas que tiene y las cosas que se nos están haciendo bien. Por lo pronto lo que está pasando con Panoso en Paraná. Y yo pido la reincorporación inmediata de mi compañero Rodrigo Vergara a esta empresa. Y hay otro compañero también involucrado. Ahí hay uno desafectado. Los tres que hay ahí en Danza y el cumplimiento de esa empresa que es la que nos hizo la cautelar. Porque vos fijate que en vez de comérsela cautelar, gente de Ángel García, que tiene sueldo y herramientas y todo, la comemos nosotros. Que la vamos a contestar. Pero bueno. O sea. La responsabilidad de Panoso. Las empresas. En vez de mandar las cartas cautelares a los delegados de García. A Panoso por ejemplo. A los compañeros le digo que tengo un bibliorato ya. Pero no me importa. Porque las contestamos todas y las vamos a seguir contestando. Y vamos a seguir luchando por los trabajadores. Vamos a estar al lado del compañero. A muchos les molesta lo que hacemos. Y puede ser. Pero la realidad es esta. Sacamos de la luz un montón de cosas. Y se comprometió públicamente Ángel Alberto García de buscar la solución a todos los trabajadores. Tanto de Paraná a los compañeros de Paraná. Como a los compañeros de Tucumán y Misiones. Como para empezar por algo, ¿no? Como para empezar por algo. Como para empezar por algo. Por eso ahora te vamos a mostrar un poquito, un poquito, un poquito de la provincia de Tucumán. Pablo, ¿sabés que nos mandaron un video los compañeros de Tucumán? Ahí dijo García que se estaban mudando, ¿viste? Bueno. Te vamos a mostrar cómo está hoy la delegación de Usra en Tucumán. Y es claramente. La delegación de Usra por el logo lo vas a ver grande en el vidrio. Con unos compañeros ahí que, bueno, que estaban tomando temprano ya. Pero bueno, al margen de eso, ¿cómo está la delegación de Usra hoy a la mañana en la provincia de Tucumán? Tucumán. Ahí está la camisa en el mismo mismo. Es claramente. Mira, que está ahí, porque... Esa es la delegación de Usra en Tucumán. Por eso le comentamos a García, a Ángela García en vivo, te repito. Estuvo hablando Ángel Alberto García en vivo con nosotros. y le comentamos todos los problemas que hay y lo que viene sucediendo y esto es una de las cosas que tenemos que cambiar, Pablo por supuesto estas son las cosas que tenemos que cambiar el mismo reconoce los problemas del interior y que hay internas en los lugares pero bueno, dice que van a estar acomodándose y que va a haber elecciones en la parte que obviamente no cierra él reconoció que va a haber elecciones en Úsura y bueno esperamos que sea lo antes posible y calculo que sí, Pablo que va a ser lo antes posible te voy a repetir porque ayer tuvimos una hora cuarenta declarando quien les habla y tres compañeros más entre tantas cosas lo que pasa en el gremio las internas y todo lo que está sucediendo lo que vamos a hacer ahora vamos a llamar a un compañero de Tucumán ¿te parece bien? sí vamos a llamar a un compañero de Tucumán para que él nos hable en primera persona ni Pablo ni Marcelo sino él nos va a hablar en primera persona Pablo ¿qué está pasando en Tucumán? ¿qué está pasando? vamos a escucharlo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? hace muchos años que las cosas están mal hace tres meses que fuimos nosotros nos metimos y empezamos a caminar y a hacer cosas para los trabajadores tres meses nada más y créanme que estamos logrando cosas porque hace muchos años estuvo todo tapado por eso en la provincia de Tucumán en la provincia de Tucumán está igual hace años pero ¿quién mejor que Ricardo nos diga? Ricardo ¿qué tal? muy buenos días muy buenas tardes Marcelo y Pablo te saludan querido hola Marcelo Greco gracias por dame la oportunidad de poder hablar y a Juan Pablo Foc por el programa muy buen programa querido muchas gracias bueno te comento hace un ratito tuvimos la suerte de hablar con Ángel Alberto García que dijo que se iba a ocupar de la provincia de Tucumán la pregunta es a vos que sos el trabajador que está ahí ¿cuánto hace que está mal Tucumán? Ricardo la verdad mirá yo hace 5 meses que estoy sin trabajo me corrieron de objetiva que es la peor empresa que realmente es la que amedrenta contra los trabajadores Urra no me representa muchas veces fui a pedir asesoramiento nunca me dieron gracias a la agrupación Sur con Sebastián Carrión con la doctora Cabrera ellos intervinieron y bueno estoy con este el tema jurídico porque nunca nunca me dieron soluciones entonces yo estoy sin trabajo y estoy pasando una mala situación no puedo conseguir trabajo ¿por qué? porque la empresa objetiva se encarga de hablar mal del personal cuando corre a un personal a un empleado se encarga de transmitir a todas las empresas de que no me tomen a mí y a muchos compañeros para que nosotros no podamos acceder porque nosotros hacemos problemas somos rebeldes para ellos hacemos denuncias nosotros hemos mandado al programa de ustedes las garitas que están precarizadas estuvimos hicimos un plan de lucha entre compañeros denuncias anónimas para que los supervisores de objetiva no nos hagan una persecución aún así nos corrieron corrieron porque nosotros hicimos denuncias porque no teníamos las herramientas necesarias entonces reclamamos los derechos como corresponde como todo empleado de seguridad y bueno esa es la situación que se vive acá en Tucumán te hago una pregunta para que todos sepan decime hoy no sé si sabrás hoy pero cuando vos te fuiste hace 4 o 5 meses ¿qué sueldo tenían en el mano trabajando ¿cuánto cobraban por mes? bueno yo le mandé la información a Sebastián Cabrón sobre el tema de las boletas me mandé y yo estaba en ese tiempo cuando hace 5 meses atrás si yo cobraba 22 mil pesos de sueldo 13 mil pesos en blanco y 9 mil pesos en negro es el modo de operandi que utiliza la grande empresa como objetivo ahora yo tengo una pregunta porque yo te voy a hacer muy gráfico y la verdad que te pido que sea así con 23 mil pesos ¿cómo hacen para vivir? yo vivo yo vivo endeudado Marcelo vivo endeudado ahí está esa es la realidad esa es la realidad por el mercado ¿qué tiene? vivo endeudado hasta el día vivo endeudado no puedo superar la situación económica que tengo estoy endeudado y estoy acá no puedo conseguir trabajo y te hago otra pregunta Ricardo yo sé que es un momento un momento complicado pero hace años que está pasando esto ¿no? y nunca ha pasado nada sí esto hace más de 10 años que está esta situación así yo a muchos compañeros les digo que no tengan miedo de hacer denuncias por algo hay que empezar hay que empezar por algo registrándola porque el ministerio después dice que los ministerios de todas las provincias dicen que no se hacen las denuncias o que el trabajador no manifiesta pero bueno alguien la tiene que hacer compa este por ese lado por ese lado camina la historia si obviamente hoy lo que nos dijo García que es el secretario general cautelar más allá de todos los líos judiciales que hay este reconoció que hay problemas en el interior que hay incumplimiento y que de alguna manera esclavismo y que en Tucumán no hay una interna lo que es UFRA más allá de que hay otro gremio también pero si en Tucumán nunca se calentaron por un trabajador Pablo nadie de UFRA ni nadie se calentó por un trabajador yo no puedo decir que Ricardo laburando cobre 22 mil pesos por mes hace 4 meses que está sin laburo 5 meses y la misma empresa objetiva se calienta y no conseguir laburo por eso hay que partirlos al medio a Objetivo a Omega a Cóndor y todas esas empresas pedorras empresas pedorras que hay en Tucumán nos vamos a encargar y nos vamos a parar hasta que empiecen a respetar los trabajadores viejo es una barbaridad y Ángel Alberto García se comprometió públicamente en hacer todo eso y le vamos a llamar para que lo haga porque necesitamos que entienda no es un capricho nuestro yo no quiero más un trabajador que se esté cagando de hambre Pablo no quiero más un laborador que esté así viejo endeudado ¿para qué labura? ¿para estar endeudado? no loco tenemos que cambiar un poco la actividad y ahora yo lo llamo a reflexión a todos para que cambiemos la actividad juntos Pablo se tiene que terminar esta disidia de los trabajadores Pablo no quiero más un Ricardo en Tucumán no quiero más ningún compañero en ninguna provincia que se esté cagando de hambre como lo que está sucediendo viejo y esta es la realidad acá se tiene que acabar el color de todo hay que recuperar el derecho de cada trabajador en la República Argentina para que no pase mal lo que le pase a Ricardo perdona Ricardo pero lo que pasa es que todas estas cosas me ponen mal ¿viste? porque yo sé lo que estás padeciendo vos sé que la doctora nuestra abogada en Tucumán está laburando sé que va a haber alguna novedad en estos días con Objetiva y vamos a estar en contacto ahí con Sebastián y con la abogada para que Objetiva rápidamente llame ahora Ricardo y solucione el tema tuyo muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hablar Marcelo hago una denuncia más la empresa Securities tiene 23 empleados que están todos en negro también me gustaría que también hagan publica la denuncia ¿cómo se llama la empresa Ricardo? Securities Securities bueno mandame mandame lo que puedas y yo el miércoles que viene ya lo tiro acá en el programa y hacemos alguna denuncia en el Ministerio de Trabajo también y ya está mandame que vamos a empezar a activar ¿eh? muchísimas gracias Marcelo te agradezco por darme esta oportunidad de hablar gracias a vos Ricardo muchas gracias muy amable Ricardo muy amable fuerza le tenés que decir porque con el sueldo eso de indigencia una locura de Tucumán describe la verdad García dice es una barbaridad nos queda todo esto de este programa rico en títulos ¿no? rico en títulos por supuesto porque nos atendió en defecto de no atendernos los subalternos digamos arena secretario de delegación interior todo cautelar y provisorio ¿no? porque nosotros no es que fíjate que una vez dijeron nosotros insultamos a García no 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 pasa por insultar no pasa por insultar pasa por esto y tenemos cinco causas federales contra Ángel García por supuesto cinco porque muchos hablan los saqué los saqué nunca lo denunciaste Madero Puerto Madero no lo denunciaste nunca si es comisión directiva Pablo y no y son la misma familia el mismo gen pero yo lo que quiero y la verdad que hoy Pablo es un día donde un miércoles donde me voy no contento pero me voy con un poco más de optimismo ¿por qué? porque acá te voy a repetir 0353 en vivo te digo que Ángel Alberto García se comprometió públicamente a solucionar el tema de nuestros compañeros en Paraná con la empresa de esta persona a la cual ya le vamos a contestar la carta Fénix porque están en español o sea nos hace una cautelar a nosotros pero él no él no no le paga a los trabajadores no le paga a los trabajadores no paga los aportes jubilatorios figura media jornada hace y te comento algo Fénix cuando hicimos un Zoom tus recursos humanos la señorita de recursos humanos reconoció en el Zoom que había reguladas hace mucho tiempo y estaba nuestro abogado ahí en el Zoom por eso te digo ya te va a llegar eso pero al margen de todo esto Pablo contento porque se pudo hacer eso se comprometió y vamos a estar atrás de esto porque yo creo que la palabra del Ángel Alberto García tiene que tener un peso específico en este momento y queremos ver la solución hacia los trabajadores de Entre Ríos hacia mi compañero Rodrigo Vergara hacia los otros compañeros también que fueron despedidos el otro compañero no recuerdo el apellido ahora el compañero Aloy y otro compañero Aloy y Lisandro Lisardo y el compañero Lisardo también de esta empresa en Paraná que se pueda reincorporar y que se solucione el tema de todos los compañeros no solo en Paraná sino de una vez por todas en toda la República Argentina porque lo que está padeciendo es terrible el trabajador lo que está padeciendo es horrible y es hora de levantar un poco la varita y que se solucionen los problemas no me importa quién que hay elecciones por supuesto hay elecciones lo ha reconocido García hoy lo dijo Alberto García que él cree que va a haber y que va a haber elecciones si él cree que va a haber elecciones seguramente ya están trabajando para que haya elecciones y ahí realmente espero que sean democráticas como tiene que ser la elección democrática donde se pueda presentar y no se hostigue lo digo en primera persona porque cuando yo me presenté con la lista me hostigaron para que no pueda estar en y ayer declaraste contra las dos facciones y ayer declaré contra las dos facciones así que compañeros y compañeras de seguridad de la República Argentina gran día hoy Pablo gran día por un montón de cosas nos vemos el día viernes a las 15 horas acá, acá, acá en La Sur y El Vigilador en Radio Capital como siempre te digo prendete Pablo a muchos no les va a gustar y a varios sí a mis trabajadores sí chau La Sur y El Vigilador programa de radio y TV virtual del personal de seguridad privada con la conducción de Marcelo Greco y Juan Fux todos los miércoles y viernes a las 15 horas por Radio Capital www.radiocapital.com.ar